Qué bárbaro, en serio, ¿eh? Cómo son avanzallantes esos números, ¿no? Sí. Estamos hablando de dos campeonatos atrás. Luna que la juega para Matías Jiménez, que se viene. Aquí está Matías que le pega... ¡Gol! ¡De Tigre! ¡El gol lo hizo Matías Jiménez! Poniendo el partido. Uno para Tigre, cero para Campa Ceres. Va Muñoz y espera Noriega. Pelota al área para Noriega. Ganando la Noriega, insiste Noriega. El juego con Galmarini. Pasó Noriega, llegó Galmarini. Por el medio viene buscando el cabezazo. ¡Gol! Jiménez. ¡Gol! ¡Qué Tigre lo hizo Matías Jiménez! Llegó por detrás de todos pidiendo permiso. Permiso para Zoriar. Permiso para el gol. Permiso para festejar la gente de Tigre. Respira más aliviado. Tigre, dos. La caicero. Llegó Matías Jiménez para marcar. Dos a cero. La Ribé y Sánchez Prete con estos once que hoy están enfrentando a Tigre. Es el partido del que te hablaba Trichini. Se jugó a las cinco de la tarde debido a que fue un partido preliminar no oficial. Después estaremos con la formación de Tigre. Que jugaron mucho. ¡Gol! Aquí hizo el lateral Blencio. Buscar la... Jiménez Fahau. Sí, en la formación de Zedal. Se le iba, ¿eh? Buen enganche de Matías Jiménez. Lidio Nito. Me parece que si se busca Matías Jiménez y... Se fueron todos. Saca Castañú y qué regalito para Milano. Qué regalito. Uy, se le pesicaron justito. Está habilitado. Épica y habilitado Jiménez. Sí, señor. Llegará primero. Toca por arriba. ¡Faul! Expulsión. Lo tiene que expulsar a Pozo. Ha expulsado el arquero de Huracán. Quiero verla jugada otra vez. Vos sabés que estaba cruzando un hombre de... De Huracán. Salió de manera arriesgada. Mirá cómo... Bueno, los riesgos que tiene Huracán, ¿no? A la hora de... Torres para el tiro libre. Torres al arco. Robar el gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre Jiménez! ¿Qué te vale, no? Sí que vale. Dos minutos de este segundo tiempo. Jiménez. Tigre uno. Fue acá en cero. Amonestado Celay por protestar. También la River protestando. Da la orden Rafa. Toma carrera. Jiménez va Jiménez. Se remata. ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigre! 41 minutos de la primera etapa. Matías Jiménez de penal. Tigre uno. ¡Gol! 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 Se cerraba la primera parte con ese 2-1 en favor del equipo local. Y después esta igualdad. Pelotazo de Capogroso. Se impone arriba Salmerón. Y la definición es de Jiménez. Se jugaban 22 minutos. Segundo periodo. El equipo de Ricardo Garuso Lombardi estaba arañando un punto. Así que Arevis con golpe de cabeza. Recoge bien el rebote el jugador. Morel. Morel que toca y que viene dentro el pase. Gol de Jiménez. Apunte, va, remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! Nueve minutos y medio. Entró bien el pase y entró bien al arco esa bola. Gol de Tigre. 9-40. Tigre uno. La Caicero. Jiménez. La Caicero colocó muchos hombres en defensa, pero marcó mal. Porque se olvidó de estar atento a la posición de Matías Jiménez. Es lateral para Tigre. No pierde tiempo. La sacaron para Castaño. Juegan para Román Martínez. La pone adentro. Está Jiménez. Penal, dice Valdazzi del gallego Méndez. Cuando se iba solito el zurdo Jiménez. Nada para discutir, me parece. De una te digo. La presión del jugador Nicolás Sánchez. La pelota la busca Ortega. Mete Jiménez. Se mete en todo el acancho. Colibro. Está el comienzo del partido. Se viene la pelota para Lázaro. Nos ponen problemas a River para manejar la pelota con comodidad. Es lo que trata de evitar, por ahora, con éxito Tigre. Marcelo, Ortega le dijo a Sánchez. Esperá porque viene Jiménez metiendo el centro. Está... ¡Gol! Martínez. ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigre! ¡Gol de Tigre! ¡Nueve minutos! Aparece el Román Martínez para marcar el primero para el matador. Bien por Leo. Poncio. Lo presionaba Román Martínez. Venía para Ariel. No puede Jiménez. Sí puede Rubén. Pelea Jiménez. Caía Rubén. Habrá lateral que corresponde a River. Le dejaron la pelota a Poncio. La tira a Poncio. La peina a Rubén. Le pegaba la pelota casualmente la mano a Blengio. El capitán de Tigre hoy. Está marcando falta. La ritotira libre para el matador. Para el equipo de victoria. Ahumada. Esperaril. Abierto Augusto. La tiran para Fernández. Augusto Fernández. Busca juntarse con Falcao. No se arrimaba Falcao. Augusto. Lo viene marcando Jiménez. Sigue Fernández. Perdió. Ayala. Ayala. Va para Lázaro. Hasta ahora independiente. El único puntero. Se viene Poncio. La tira a Poncio. Viene para Falcao. Lo presionan. Le roba la pelota el mediocampista de Tigre. Y Ayala ya la deja para Lázaro. Augusto la pide por la derecha. Lo ve Ariel. La tiran para Augusto. La quiere meter Fernández. Espera Falcao. Se viene Fernández. Está lindo el partido. Gana finalmente Jiménez. No hay falta. 35 minutos. 1 a 0. Gana Tigre. Viene buscando Poncio. La tira a Poncio. Viene la pelota para Falcao. Se la dejaron a Román Martínez. Está ganando Tigre por 1 a 0. Segundos. 45 minutos. Modificaciones, muchachos. No hay cambios en River. Y ahora te cuento algo de Alexis Sánchez. Muy preocupante. Tampoco hay cambios en Tigre. Ahí sale. La tiraron para Lázaro que la peina. Venía para Jiménez. Pega Fernández. Hay falta. Tiro libre. Qué buen tiro libre tiene Tigre. Tarjeta amarilla para Augusto Fernández. ¡Uy! A la pelota dice Fernández. Así en el lateral la meten para Yala. Pasó la pelota. A la pelota para Carrizo. ¡Uy! ¡Gol de Tigre! ¡Gol! 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 Ha subido a Yala a jugar de punta ante la salida de Lázaro. Le queda la pelota a Tigre. Falta sobre Jiménez. Llegó a arrosar, pero tocó Falcao. Tiro libre. Le va a pegar Jiménez. Grita y ordena Andújar. Llega al envío sobre el área. Ahí la mete Jiménez. Se va cerrando. ¡Gol de Tigre! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! Lo grita Yala. Lo festeja Yala. Lo festeja todo Tigre. 21 minutos. Se nieban así seguidores Tigre. Le gana estos días antes de La Plata. ¡Por 1 a 0! Se quedaron varios jugadores tratando de adivinar quién había marcado el gol. Dominando la pelota a Areros. Por acá llega Matías Jiménez. Se está ubicando en el área Prato. También Lázaro. ¡Oh!